¡Vamos! ¡Amañe con aplauso, por favor! Ahora queremos dar la bienvenida a José Rodríguez y José Rodríguez. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! Pero primero, déjame hacer el selfie. Ahora que hemos encontrado el amor, ¿qué haríamos hacer con esto? ¡Que se escucha! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Una fuerte, una calurosa bienvenida, Carlos y Cecilia Rodríguez. Vamos a dar un aplauso para que se vengan. Los aplausos, los aplausos. Los aplausos, los aplausos. ¡Gracias! 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 Nos miran y nos dicen que se van Se van, se van y nada puede detenernos Se van, se van y nos quedamos en silencio Con la casa llena de recuerdos Con sus voces en cada rincón Tratando de entender lo que pasó Se van, se van y se nos viene encima el tiempo Se van, se van y todo nos parece un sueño Y mirando las fotografías que quedaron en su habitación Lloramos de alegría y de dolor No hay nada que nos haga comprender Que ya no son los mismos de ayer Y vamos tras ellos sin mirar Que ya nos han dejado de escuchar Se van, se van, se van y nada puede detenernos Se van, se van y nos quedamos en silencio Se van, se van y nos quedamos en silencio Se van, se van y nos quedamos en silencio Y no se va, se van y nos quedamos en silencio ¡Gracias! 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 Let me tell you what she means to me She's kinda like this Kinda like the feeling after your first kiss Except that every day she makes me feel like this She's exactly what I need Oh yeah She's soothing like The ocean rushing on the sand She takes care of me, baby She helps me be a better man She's so beautiful Sometimes I stop to close my eyes She's exactly what I need She's soothing like The ocean rushing on the sand She takes care of me, baby She helps me be a better man She's so beautiful Sometimes I stop to close my eyes She's exactly what I need 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 La Vida La Vida La Vida Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que para todo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Cada tiempo muere la cara Todo va a cambiar Hay que llorar Todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca está al sol Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos maltratan ¡Va! ¡Va! La Bota La Bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La Bota, la Bota, la Bota La Bota, la Bota, la Bota La Bota La Bota, la Bota La Bota, la Bota La Bota La Bota, la Bota Vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche Bailaremos todos juntos, todos juntos sin parar Vámonos de fiesta esta noche 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 Vámonos de fiesta esta noche, esta noche inolvidable La vamos a recordar, bailaremos, gozaremos Todos juntos sin parar Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta 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 ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso, César! Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Y a mí me gusta ver su delicadeza Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta A mí me gusta ver su delicadeza Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Cuando llega el baile, llama la atención Tiene de soñar, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene su ir A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Tiene de soñar, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene su ir Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo Sí, y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo Sí, sí, sí Y tiene, sí, y baila, sí, y goza, sí, y goza, sí, y baila, sí, qué lindo Sui, y gozasi, y tienes, sui, y bailas, sui, y gozas, sui, con mucho Sui, 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 pienso las caderas, pienso las caderas, pienso las caderas A la derecha, 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 a la derecha Una vez Pienso las caderas, pienso las caderas, pienso las caderas, pienso las caderas A la derecha, 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 a la derecha Sui, sui, sui Diosica, y grasa, ahí si hay sui Jejeje Pa' Cande Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, con mucho Ahora mujeres ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Fuello! ¡Brillando! ¡Fuello! 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 ¡Que este tema va para toda la gente que se siente del kto! Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Miami, Santo Domingo, Campo,�acci, Campo,iansí Campo, Ayacita Campo, ¡Vamos! Taché Ok, va a frente los muchachos de Aero Sólido Y dice... Raulín La Moña Emilio Ivan Alejandro Miralé Más bien Luisito Ponse Coca-Cola Mis niños José Daniel ¡Suscríbete! 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 Buenas noches ¿Está pasando bien? ¿Sí? Buenas noches Porque esos adornos que están viendo en sus mesas, ella las hizo a mano Y muchas horas en la noche, muchas horas en la noche las vi haciendo todos los adornos ahí y pues le quería agradecer eso Y también a mi padre que también nos ayudó mucho con todas las cosas, todos los gastos que tenemos que hacer para que todos salgan bien También quiero agradecer sobre las copas que se hicieron en las mesas A la hermana de mi esposa que se llama Annie Y ella también mucho tiempo que tuvo para hacer los adornos y la vi yo personalmente que se estaba prestando un poquito para hacer los adornos Y también quiero agradecer a todos ustedes que pudieron asistir Estoy muy agradecido que todos pudieron venir, tomar parte de su tiempo ya que mañana tenemos un año Pero sí agradezco mucho y que disfruten del resto de la fiesta y así pueden seguir bailando Muchas gracias a todos Muy buenas noches Gracias a todos ustedes, primeramente pues quiero agradecer por todo el apoyo que nos han brindado Toda la ayuda que nos han dado, como mencionó Carlos en especial en este año con los arreglos para nuestra boda Estamos muy muy agradecidos porque sin la ayuda de ustedes no sabemos como lo hubiéramos hecho Y también agradezco a tantos de ustedes que han viajado hasta más de 12 horas para estar aquí Los queremos muchísimo y apreciamos que hayan apartado de su tiempo para estar aquí con nosotros Para compartir esta noche tan especial con nosotros también En especial a mis papás, a los papás de Carlos, mi hermana Joel, Rosalyn, Lalo, thank you, thank you Muchísimas gracias por todo, todo, con todo lo que nos han ayudado De veras los queremos muchísimo, muchísimo Y les agradecemos todos los consejos que nos han dado para nuestro matrimonio Los vamos a poner en práctica Y pues a todos los demás que disfruten la fiesta, los queremos mucho ¡Besos! ¡Besos! ¿Nun estado! Le tienen que decir así como lo están diciendo todos, quiero que todos lo digan. A la una, a la dos, a la tres. Pues ahora la fiesta continúa, así que vamos a poner la música y queremos que nuevamente vuelvan a llenar la pista. Música 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 Marriba los choceros, seguimos de la madresa Vamos por el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bala y pa' salir Vamos por el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bala y pa' salir No, 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 no Los agones, el sol, un dorlessado, el canfo, baru no puede estar,AND Fold Arpreta, conduzco, pilzco, pul, pal, pul, par, la papa, bailando a la diaparenter El pan y yo sé lo que, los agones, el sol, un dorlessado, el canfo, corro No puede estar,ANDõ Zúями, Xbox. Bailando así es que me gusta como la cintura, ritmo, coutet, que me tienden con tanta soltura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Acabe por el que quiera, no repare ahora dime Mano arriba de nada, te llevas tú Seguimos en el palo de esa escura Y me has llegado de alubado, solo la temperatura Te vi bailando a mi mamá Te baila por tres caras Y me paremos, si no, si no, no llegamos de ritmo Porque está como, 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 como Ya va a pasar la caliente, con toda mi vida en el cielo Nos vamos en el sol, el puro, el cielo y el cancillo No puede estar en el sur, su, su, su Y me has llegado como, 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 como Baila en lo caliente, con toda mi vida en el cielo Los valores, el sol, el puro, el cielo y el cancillo No puede estar en el sur, su, su, su Ma, 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 Persimbo. Ma, 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 Persimbo. Ma, Ma, Ma Sibbo. Ta, ta, ta,� Hey Hey Yo. Ma, Ma, Ma Siboh. Ma, Ma, Ma Siboh. Ma, Ma, Ma Siboh. Da Welcome Yo, 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 Yo Yo. Romano seleccionó un regalo. Y nos hemos regresado en Venezuela. Ma, my county a la repito. La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Santunga, Ecuador mil ilumina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando, alante está de dos latinos Y el rojo con la gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la gozadera, Puerto Rico me lo regaló Y el rojo con la gozadera, Dominicana yo le pico Con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos Y se tomó la gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la gozadera, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora maranquera, Dominicana yo le pico Con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos Vamos Juan de Mala, la fiesta te espera Llamas Nicaragua, el Salvador se cuela Lo canto desde Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, salga tu valor ¿Qué quiere 성의 y el agua? A la fe? ¿Hay algo que sea? Vas a February, ¿ver condemn…? Ajá conmigo Ajá conmigo Ajá conmigo Ajá conmigo Ag다� терри Agustinaciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Arrepote pote pote Arrepote pote pote Arrepote pote 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 Arrepote pote pote Arrepote pote 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 Arrepote pote 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 Arrepote pote 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 Arrepote pote 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 ¡Gracias por ver el video!